Ya no queda tiempo y apurar Sin prisa y sin pausa caminar Arrastrado por su ventaval Y una luz que le bajó a buscar Dijo no me apagues, vete ya Aquí ya no queda que rascar Ya no temas, todo llega y más Ahora que vislumbras la verdad Ven conmigo, tofa del camino Tu destino Y el abrigo de este invierno frío Hoy confío Tus palabras son las de un amigo Y sonrío Voy desenredando todo el lío Tú me vestiste de poder Calamidad es que entender Puertas abiertas y salir De la más moda de ese ayer Ya solo queda compartir Que con tu ayuda yo podré Solo si quiero revivir De la muerte que me encontré Siga a mi lado y combatir Con todo en contra yo podré Pobre de espíritu que fui Vuelve mi alma a renacer En su mirada yo lo vi Hombro con hombro y hasta el fin Ducho en la lucha y resistir Con paso firme y firmo así En el contrato de vivir La cláusula que dice así Si el corazón oyes latir Resucitar toca vivir Era la prueba que es sufrir La cláusula que dice así